En la vía que Girardot conduce a la ciudad de Bogotá, fueron incautados 650 kilos de marihuana tipo creepy, los cuales iban transportados en un camión de servicio particular, camuflados en productos perecederos provenientes del municipio de Garzón, Huila. En el producto de esta operación fueron capturadas dos personas, las cuales fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, fabricación o porte de sustancias de estupefacientes. Con esta operación salen del mercado más de 130 mil dosis de marihuana, las cuales iban a ser distribuidas en la ciudad de Bogotá.